Lo que desarrollamos es un kit que es un test para la detección molecular del genoma viral. Es muy simple de ser utilizado, no necesita equipamiento complejo y la visualización del resultado es muy rápido. Esto es una gota de un reactivo, se suman a los reactivos que están en el tubo, a ellos se le agrega el ARN purificado por algún método en el laboratorio, esos tubos se incuban durante una hora a 65 grados y al transcurrir este tiempo el colorante original tiene este color y si hay un viraje, o sea, es decir, si hay presencia de genoma viral se produce un viraje en el color que se transforma en este color. Podemos decir que estamos en condiciones hoy de la producción de aproximadamente 100 kits por día. Con lo cual, 10.000 determinaciones. La idea es que esto se regularice y hoy tenemos una producción aproximadamente de 100.000 determinaciones ya listas para entregar. Tenemos una gran cantidad de pedidos, no solo a nivel nacional, sino de afuera. Por eso queremos tratar de adaptar el escalado que tenemos para poder primero satisfacer la demanda nuestra, digamos, que se hace a un muy bajo costo. Prácticamente se brinda el producto al costo, digamos. Cuando cubramos esa necesidad, poder brindar el kit a exportar a los países que lo necesiten. El diseño de este kit está hecho como para partir de material genético purificado. Si pudiéramos partir directamente del hisopado o directamente de saliva también, sin pasar por un paso de purificación, sino un paso que inactive el virus y directamente se use la muestra en nuestro kit y evitar el paso de purificación. Ese sería el desarrollo actual.